Hola, estamos en la jornada virtual de especializaciones de la Universidad ICESI y este es el momento para que ustedes se proyecten laboralmente. Hoy hablaremos de un tema muy relevante y sobre todo un tema muy actual. Hablaremos acerca del ecosistema de presencia digital de la marca. En este webinar, que verán a continuación, estará liderado por el profesor Luis Fernando Muñoz Roldán, coordinador de la especialización en mercadeo estratégico en medios digitales de la Universidad ICESI. Es comunicador social de la Universidad del Valle y tiene una maestría en gestión del conocimiento de la Escuela EOI de Madrid, España. El tema que abordará el docente es muy relevante ahora, ahora que estamos en un mundo de redes sociales, de Instagram, de Facebook, de todo lo que está en el Internet en donde las marcas necesariamente tienen que hacer presencia. Sin más preámbulos, los dejo con el profesor Luis Fernando Muñoz. Hola, bienvenidos a la especialización en mercadeo estratégico en medios digitales. Soy Luis Fernando Muñoz y me encanta estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar sobre el ecosistema de presencia digital de las marcas. Hemos encontrado que definitivamente pues hay un proceso muy interesante de aceleración en la forma como los sujetos están consumiendo información digital. Hemos empezado a pasar una gran cantidad de horas de nuestro día pegados de celulares o de aparatos móviles o dispositivos celulares. Fíjense, por ejemplo, la gente como empezó a compartir en familia, incluso los hermanitos, fíjense, tan lindos como están compartiendo juntos cada uno en su micromundo, en su celular. Las parejas se van, por ejemplo, para un restaurante o salen a pasear y están juntas, pero finalmente también están sujetas a consulta permanente de dispositivos móviles. La gente, incluso manejando, a veces no se resiste a consultar su dispositivo celular. Hay casos de estadística, por ejemplo, que indican o que marcan accidentes porque la gente, por andar mirando su dispositivo celular o su mobile, pues evidentemente no ve el carro que está adelante y se estrella, accidentes complejos, accidentes también que pueden ser, digamos, pequeños golpes. La gente va al museo, por ejemplo, y se toma la foto, no sé, con la Mona Lisa o con una obra de arte famosa. Y luego lo que se siente es saber la gente qué opina de esa foto que acaba de publicar en Facebook o en Instagram o en redes sociales, que tantos me gusta genera. Es decir que hay como una necesidad de que esa vitrina en lo que se convierte en la vida de mucha gente esté expuesta a través de redes sociales y obviamente muy asociada al consumo de dispositivos móviles y el consumo de información o de redes sociales basadas en contenido digital. La gente, por ejemplo, no sé, sale a pasear al perro o sale a una vuelta con su mascota y también es, digamoslo así, innegable o es muy difícil estar ajeno a consultar esos dispositivos móviles cuando estás incluso, pues, compartiendo con tu mascota. O, por ejemplo, los amigos. También ha cambiado la forma de que estén juntos o estén compartiendo esa relación o esos momentos de estar entre ellos, supuestamente cercanos, pero cada uno está conversando con otros amigos o con otras personas. Los conciertos, la gente se va para un concierto y resulta que en ese concierto es imposible resistirse para muchos a grabarlo. O sea, tienen que ponerse a grabar el concierto, mostrar diferentes canciones. Hay un concepto incluso que se llama el miedo a publicarlo demasiado tarde. ¿Qué quiere decir? Que si publicas esas fotos o ese video de tu concierto al que fuiste la semana siguiente, a los dos días, pues, ¿ya para qué lo va a hacer? Pues, porque evidentemente ya es muy tarde para hacerlo. La gente se va a la playa y dentro del kit de la playa, dentro del bloqueador, dentro del bronceador, donde la gente lleva, digamos, sus camisetas, etcétera, también, pues, hace parte de ese proceso el celular para la foto en la playa y a ver la gente qué empieza a decir o qué empieza a comentar al respecto. Y algo que diría que es innegable para todos es que usted se va a acostar a dormir y además de darse la bendición, si se la da, también le da la bendición al celular. Entonces, revisa por allí la gente qué está diciendo, qué está comentando, los últimos, digamos, saludos por WhatsApp con sus amigos o incluso si es con el jefe o con clientes y por fin se acuesta a dormir. En muchos casos el celular está a esta distancia suya en la noche. Es decir, que usted esté al brazo y lo puede coger en cualquier momento. Hay gente que lo tiene en vibrador y si eso le, digamos, le empieza a sonar, empieza a vibrar inmediatamente va a mirar qué está pasando o qué está sucediendo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Y aquí es donde las marcas, pues, tienen que estar bastante presentes y muy pendientes. Y es que surge lo que se llama un jugador importantísimo, un jugador social, que en desarrollo empieza a crecer. Ese sujeto se llama el prosumidor. Es decir, que todos somos productores y consumidores de contenido de forma permanente o incluso algunos son más productores, otros pueden ser más consumidores. Es un proceso natural que vivimos a partir de que el contacto permanente con el celular o incluso también con el computador. Si ustedes miran, por ejemplo, esta gráfica, aquí es interesante analizar lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes ven desde que arranca esta imagen que plantea Internet Trends, que es un informe que se hace anualmente, se puede ver como desde el año 2008, prácticamente en los últimos 10 años, el celular le ha agregado en tiempo a la gente de consumo prácticamente de 0.3 horas diarias a 3.3 horas al día para llegar a un total de casi 6 horas diarias frente a pantallas. Es decir, que el tiempo nuestro ha sido impactado de forma grande y de forma evidentemente sensible en el consumo de dispositivos digitales, especialmente ¿cuál? El mobile o el celular. Entonces, ¿qué encontramos allí? Que evidentemente, pues cambia la forma como la gente consume la información, se entera de noticias y por supuesto la gente como es que está también creando contenidos o opinando de la información o de las noticias. Por ejemplo, para los Centennials y algunos Millenials, TikTok es una aplicación ahorita en furor a nivel, digamos así, global. La gente que hace aquí, la gente puede hacer cosas como esta, miren. Entonces, aquí se puede apreciar como, uno, el sujeto graba ya en sentido vertical toda la información, o sea, la grabación ya dejó de ser horizontal. Y segundo, cualquier persona puede ser un gran productor de contenido. Entonces, este sujeto con un dron, por ejemplo, hace un video, incluso ya hay casos de gente, pues que hace tomas arriesgadas o selfies arriesgadas porque esa es otra parte del alimento, digamos así, de la gente actualmente, pues es evidentemente el hacer una cantidad considerable de selfies todos los días. Entonces, encontramos como ya la producción no es la que tradicionalmente hacía una empresa o hacen los medios de comunicación, sino que todos están produciendo evidentemente mucho contenido. Fíjense, por ejemplo, lo que representa la cantidad de usuarios que tienen estas redes sociales. Facebook, más de 2.2 billones de usuarios que utilizan esta aplicación o que están usuarios de la aplicación. Fíjense, por ejemplo, el caso de Pinterest, más de 200 millones de personas también siguiendo o creando información o consultando información. El caso de Spotify, una aplicación de música muy importante actualmente para mucha gente, más de 170 millones de seguidores y el caso, por ejemplo, de Netflix, más de 125 millones de usuarios o de personas que pagan por el uso de esa aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos, basado en lo que se llama los algoritmos, una forma muy interesante de empezar a recabar, a recopilar data de la gente. Y toda esa data, toda esa información de la gente que se puede recopilar, pues evidentemente va a permitir, y se podría decir que hay 2.2 billones de versiones de Facebook diferentes para cada sujeto por esos algoritmos que configuran qué dato y qué información entregarles a esas personas. En el caso, por ejemplo, de Pinterest, también 200 millones de versiones. En el caso de Spotify, lo mismo sería 170 millones de diferentes Pinterest, perdón, Spotify, para el usuario que accede a esa plataforma. Y en el caso, por supuesto, de Netflix, si ustedes comparan el Netflix de un compañero, un amigo suyo, incluso el de su pareja, si están diferenciados en usuarios, van a ver que carga distinto. Entonces, la información se vuelve altamente personalizable, por un lado, y segundo, esa capacidad de ser personalizada va a permitir, por supuesto, que la empresa que recibe toda esa data puede tomar muchas decisiones. Vamos a crear estos contenidos. La serie, la gente se la vio, por ejemplo, completa, apenas la pusimos al aire, se la vieron muchos en Colombia, la gente se la vio, fue el fin de semana, la gente arrancó la primera temporada, vio tres capítulos y los suspendió. Toda esa data la está recopilando todos estos monstruos, todos estos gigantes tecnológicos en la actualidad. Y lo interesante es que eso lo puede hacer desde una empresa muy grande, o una pyme, o cualquier tipo de compañía, evidentemente lo puede hacer o lo podría trabajar. Y miren cómo cambia radicalmente la forma como las personas consultan o buscan información, en este caso de productos. Por ejemplo, si usted busca en Amazon, y este es un dato interesante, más del 49% de la gente busca información de productos en Amazon. ¿Por qué? Porque en Amazon tienes la información del producto, tienes diferentes formas para ver ese producto, tienes además los reviews o las reseñas de la gente que dice, mire, este producto es bueno, este producto, por ejemplo, tiene estas características, o al revés, este producto no me parece lo suficientemente necesario para que la gente lo compre. Entonces, la gente lo va a recomendar también. Y miren que en el caso de motores de búsqueda, esa consulta de productos va a ser un poco inferior, estamos hablando de un 36%. Entonces, hay una serie de comportamientos o de prácticas que van a empezar a cambiar radicalmente en ese sentido. Por ejemplo, vemos acá como la compra, en el caso de Amazon, va a pasar de comprando a través de un clic, la compra del servicio Prime, que es un servicio que en horas te lleva el producto a tu casa en Estados Unidos, la posibilidad de, si yo tengo productos para vender en Amazon, yo puedo ser patrocinador para que sean más visibles mis productos, o incluso lo que está pasando actualmente, y es que con asistentes de voz como Alexa, yo puedo ya hacer mi compra de forma directa a través de Amazon. Entonces, miren toda esa evolución en los procesos y las prácticas de compra de los usuarios en la actualidad, a través de plataformas tan robustas como Amazon. Y en el caso de Google, por ejemplo, se puede apreciar cómo pasamos de la consulta que estaba patrocinada a la consulta basada en resultados para comprar inmediatamente productos o listas de productos que se patrocinan para comprar, para finalmente llegar a lo que se llama las acciones de compra, que es un proceso mucho más rápido de expedito para la gente o para el usuario. Es decir, cada vez lo que se busca es que ese proceso de compra sea evidentemente rápido para la gente, y que le llegue en el tiempo menor posible a su hogar o al espacio donde le interesa que llegue. ¿Qué encontramos acá? Que si yo como empresa no tengo claro cómo configuro ese ecosistema de presencia digital de marca, pues evidentemente yo tengo un territorio, un terreno desperdiciado, y eso es lo que nos parece importante en esta especialización que ustedes puedan conocer. Entonces, el nuevo de toda mi operación es mi sitio web. Mi sitio web debe ser absolutamente responsive web design o mobile. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la gente va a estar accediendo probablemente desde un celular. Y si están accediendo desde un celular, pues debe cargar correctamente en lo que en términos de espacio tiene la pantalla del celular, o incluso también le podrá estar cargando a través de un reloj, de esos relojes, digamos, inteligentes. ¿Qué es lo que debo yo, digamos así, enfatizar mucho como marca o como compañía? Que mi página sea ubicable, por supuesto, en Google. Que si la gente escribe el nombre del producto o del servicio que yo estoy ofreciendo, pues que evidentemente eso salga en esas consultas que hace la gente en Google. Pero eso resulta que no es suficiente. Si la gente también busca a través de Google y no es tan ubicable en mi sitio web, lo que se llama Search Engine Optimization o el CEO, que es una cantidad de características que tiene que tener la página para que fácilmente sea ubicable en Google, es importante impulsar eso a través de qué? A través de la pauta en motores de búsqueda. Esa pauta se llama AdWords o también se llama SEM, que es Search Engine Marketing. Entonces, con estas dos apuestas, yo empiezo a generar tráfico y visitas hacia mi sitio web. Por lo tanto, ¿qué empiezo yo también a pensar como parte de toda esta estrategia, todo este ecosistema? ¿Qué hago con mis redes sociales de la compañía o de la marca? ¿Qué contenidos empiezo a publicar en Facebook? ¿Serán diferentes los que voy a hacer en Instagram? ¿Son los mismos? ¿Son parecidos? ¿Cómo empiezo a generar con todos esos usuarios, seguidores o clientes relaciones? Es decir, con ellos, ¿cómo empiezo a comunicarme? Ellos van a querer dialogar conmigo como marca. Me van a hacer muchas preguntas por allí. ¿Qué va a ser la velocidad mía de respuesta? ¿Para esas preguntas que me van a hacer la gente el fin de semana es sagrado para buscar planes para hacer, para viajes, para reservar en restaurantes, para preguntar sobre productos o sobre ofertas de empleo, sobre trabajo? Todas esas consultas, muchas personas, por su ritmo de trabajo o de vida, las van a dejar para el fin de semana. Ahí es importante tener la capacidad de responder en esos tiempos y en esos espacios, obviamente, para que la gente se lleve la mejor información y ¿para qué? Pues para que tome la decisión de comprar o utilizar el servicio. Como en la actualidad, el alcance que puedo tener orgánico de mis posts o de mis publicaciones puede ser un poco limitado o puede, digamos, reducirse a un porcentaje. Toda esa masa que me sigue en estas redes sociales, es importante impulsarlo ¿con qué? Con publicidad o posts promocionados. Eso que va a permitir llegar a mucha más gente, hacer una muy buena segmentación para ubicar esos públicos que ese producto o ese servicio les va a interesar y obviamente poderse conectar con ellos, poder buscar más información. Y por supuesto, como les decía, lo que más me interesa acá es lograr esos tráficos hacia mi página o hacia mi sitio web. ¿Cómo logro eso? Lo logro con video digital, con piezas que me permitan a la gente sorprenderla. Yo puedo pensar, por ejemplo, en agregar influencers también a mi estrategia para que hablen de mi producto. Yo puedo crear audios también, lo que se llaman podcast, para que la gente los descargue. Y mientras va manejando el carro o va, por ejemplo, en un sistema de transporte o está en bicicleta o trotando, en la elíptica, lo que sea, la gente puede estar escuchando información de mi producto o entrevistas sobre el producto. Yo debo buscarla miles de maneras, digamos, creativas y singulares para que mi marca se diferencie porque son muchas empresas publicando contenido, mucha gente detrás de que sea vista o diferenciarse. Entonces, yo tengo que ser singular para, evidentemente, lograr que la gente me encuentre y se conecte emocionalmente con mi marca. Eso influye muchísimo en qué? Precisamente en que la reputación de mi marca, la reputación de mi producto, pues sea la mejor para que la gente hable bien de ella, la califique bien y, por supuesto, eso permita que la gente se conecte más o comparte información. Lo que se llama el concepto de viralización, que mucha gente pueda llegar a esos contenidos también. Y ya en el caso de pensar que tengo una audiencia grande o importante, ¿qué puedo pensar? En cómo genero o desarrollo aplicaciones para que la gente en esa aplicación pueda asistir a un servicio de compra ya dentro de la aplicación. La persona también puede tener un chat en línea o puede estar viendo novedades o últimas recomendaciones sobre el uso o la forma de trabajar un producto o un servicio. ¿Para qué voy a hacer todo este esfuerzo? Como les decía, uno, generar tráfico, fundamental. Traducir todo eso en visitas. Mucha gente que está ingresando a mi página web. Estamos hablando de si usted tiene una visibilidad de 100 mil, 200 mil, 400 mil impresiones, digamos lo así, o millones en medios digitales, incluidos los motores de búsqueda, pues no toda la gente que lo debe va a acceder. Entonces, yo debo tratar de que ese tráfico, evidentemente, se convierta en lo que se llaman los leads. ¿Qué son los leads? Son prospectos, gente que le interesa el producto. ¿Y qué es clave allí? Toda la data que puede obtener. Esas personas de estar en cuál ciudad, me están escribiendo cuántos años tienen, qué cargo ocupa, qué fue lo que les interesó, si fue un producto nuevo, o estar interesado en una promoción que les estoy ofreciendo. Y, por supuesto, es fundamental dentro de todo este esfuerzo las conversiones. Es decir, cuántas personas empiezan ya a entregar datos, cuántas personas, si era una aplicación, la descargaron, o si era un e-book, la gente también descargó ese e-book. O si estoy vendiendo, cuánto logré en venta. La gente se registró, la gente por la promoción del descuento se conectó y empezó a comprar lo que les estoy ofreciendo de forma online. Y, por ende, si la gente está muy conectada con el producto que les estoy ofreciendo, el producto que tengo o el servicio, la gente va a empezar también a crear contenido. Y este concepto es clave en lo que se llama User Generate Content. Y es que el usuario, la persona, también crea contenido para la marca. Aquí podemos ver GoPro, por ejemplo, ¿qué hace? Ellos diariamente escogen un video o una foto y lo publican en su perfil en Instagram. Es decir, que ellos no están creando ya las piezas, sino que los usuarios crean esas piezas y las publican acá. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo la gente puede ser a veces más o tan creativa como la marca. Y pueden desarrollar piezas visuales de una calidad impresionante, donde la marca lo que hace es darle, digámoslo así, la visibilidad por la creatividad a ese usuario o a ese seguidor, que obviamente con el producto, pues, crea este tipo de piezas. Entonces, las preguntas son, ¿qué estás haciendo para que tu marca sea ubicable en Internet? O sea, ¿cómo estás planteando esa presencia? ¿Cómo estás midiendo si estás en medios digitales y en Internet? ¿Cómo se mide la presencia de mi marca? ¿Qué estoy logrando en términos de conversiones o de visibilidad? Y, por supuesto, de tráficos. Y eso, ¿cómo se traduce o en ventas o en posicionamiento de mi producto o de mi servicio? Y, finalmente, pues, ¿cuál es tu estrategia de mercadeo digital? Y eso es lo que nos interesa en esta especialización en mercadeo estratégico y medios digitales que ustedes vengan a ver con nosotros. Entonces, aquí los esperamos para que próximamente se acerquen a conocer más información sobre la especialización. Es un gusto estar con ustedes. Mil gracias y felicidades para todos. Y esta es la dinámica y estos son los temas que ustedes podrán ver en nuestra especialización en mercadeo estratégico en medios digitales de la Universidad de Icesi. Le agradecemos al profesor Muñoz por haber compartido su conocimiento sobre un tema tan actual y un tema tan importante como es la presencia de la marca en el ecosistema digital. A ustedes los quiero invitar a que se inscriban a la especialización visitando nuestra página web www.iceci.edu.co. Muchas gracias por conectarse y los esperamos. ¡Suscríbete al canal!